Saludos a todos los amigos, donde quiera que estén los venezolanos, la colonia venezolana que según el régimen son 5 millones los que han migrado cuando en realidad, perdonen ustedes allí, cuando en realidad son unos 8 millones. Qué difícil, qué duro. Nunca imaginamos en Venezuela que esto iba a suceder, que esto iba a pasar. Jamás por nuestra mente pasó, digo la mayoría, porque yo nunca voté por Chávez, que íbamos a llegar a donde hemos llegado y nos hemos tocado todos. Que países pobres como Haití estén por encima de nuestro. Que países del coro sur que venían a nuestro país a pasar, huyendo también de su situación. Hoy vamos a sus países y nos tratan mal, bien feo. Hay xenofobia contra los venezolanos. Eso es insólito, porque nosotros hemos sido una tierra de gracia para toda Latinoamérica y el mundo. Hay otros países que mantienen su postura. Estaba viendo Portugal, España, a pesar de todo, mantienen su postura. Sin embargo, asombrado con lo que le está pasando a los venezolanos en Chile, en Perú, en Panamá, Panamá, donde hay una gran colonia venezolana que ha invertido en esa burbuja financiera que es Panamá, porque es mentira lo del boom económico de Panamá. Bueno, pero nuestro asombro no termina. Es que cada día nos sorprendemos más, señores. Cada día la sorpresa es mayor. Ahora en Venezuela ni Maduro ni Guaidó mandan. Son dos ceros a la izquierda, Maduro y Guaidó, o lo que se le parezca. Son dos ceros. En Venezuela manda la narco guerrilla y el AMPA. O sea, los jefes de gobierno son la FARC y su banda criminal y el COKI y su banda criminal, el Tren de Aragua. O sea, estamos dirigidos por la narco guerrilla y las bandas armadas dentro de Caracas. En Colombia esta semana va dedicada a ella. Increíble lo que le pasó a esta élite. Mire, lo que le sucedió a esta élite, 36 hombres, los navisil prácticamente de la armada, los mejores hombres del comando estratégico del ejército, fueron enviados a una emboscada. Los esperaban más de 200 hombres y un fuego cruzado los acribilló. Enviaron helicópteros rusos muy pesados, no estaban artillados, no tenían capacidad de movimiento esos helicópteros porque son muy pesados y fueron también blancos de fuego. Y allí murieron. Todavía hay todas. Porque no. El problema es que, como siempre suele suceder, el régimen miente. Ahí murieron, ahí cayeron más de 30. Cayeron más de 30. Es más, en mi columna comento, yo conversé con un oficial que participó. Hay un teniente coronel que murió, otro que está escondido, pero hay uno que murió del ejército, del ejército. Lo que le pasó al llamado gallina negra es terrible. La forma en que la guerrilla se burló de los venezolanos, entre cómo le entregó los cuerpos. Yo no quise ni sacar la foto en nuestro portal caigaquiencaiga.net. Se quedaron con las armas. Pero es lo mismo que hace el Coqui en Caracas. Más de 20 secuestros al día en Caracas. No se dice. Las declaraciones de Douglas Rico, que era un hombre bien formado, licenciado en ciencias y artes militares, ciencias y artes policiales. Después abogado, por eso fue comisario. Sus hijos, excelente funcionario, muy buenos estilos, por cierto. ¿Cómo es eso, Douglas Rico, que hay que negociar con los malandros, con el Coqui? ¿Quién mantiene al Coqui? El Coqui es protegido del chavismo. ¿Quién puede traer a Venezuela los chasis, los yesitos estos, los machitos chasis largos de la Toyota? Solo los enchufados con la gente del gobierno. Iris Varela, el hijo de José Vicente Rogel. El nieto de José Vicente Rogel tiene un mercal de armas donde pasan los malandros y se coge ahí. Fue una .50, un fusil, una RPG, una bazooka. Dios mío, ¿qué es esto en Venezuela? ¿Pasa eso entonces con los militares en la frontera? Porque esto es peor que... O sea, por eso yo siempre he dicho que esto no es una dictadura tradicional militar, porque las dictaduras militares defienden a su gente, a su tropa, a sus oficiales, las fronteras. Estos no. ¿En manos de qué estamos? Una confederación de mafia, un gobierno en el estado de Bolívar, otro en el Zulia, otro en Caracas, otro en Aragua, otro en el Oriente. ¿Qué pasa? Ahora, matan a nuestros soldados y no hay reacción. Matan a nuestros policías y no hay reacción. ¿Qué tienen nuestros militares en las venas? Horchata. ¿Qué tienen nuestros policías en las venas? Horchata. Ya tú no, ya los policías no pueden, bueno, desde que comenzó este gobierno no pueden entrar al 23 de enero, a los más peligrosos del 23 de enero, al bloque 1, 2, 3, a la planicie no pueden pasar, solamente a la avenida Sucre. Y cuidado porque me dicen que tienen una oficina en Miraflores. Entonces, ¿qué es justo? ¿Qué es lo que está gobernando en Venezuela? ¿Hasta cuándo entonces el bla, bla, bla de los organismos internacionales? ¿Cuántos venezolanos más tienen que morir en manos de la AMPA dentro del país? ¿O en manos de la narco guerrilla en la frontera? ¿O del hambre que le aplica esta tiranía antes de que reaccionen? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo la OEA sigue siendo un elefante blanco? ¿El otro? ¿El grupo de Lima? ¿Hasta cuándo? Bla, 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 bla. La gente quiere acciones, la gente está cansada y la gente no le pidan a la gente que lo salga a respaldar si ustedes no dan el paso, si ustedes no tienen la interesa de dar el paso. ¿Qué Guaidó, ni qué ocho cuartos, ni qué mesa de la unidad G4 o nueva plataforma democrática? No, 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 ustedes estarán cogiendo los cobres, el dinero, los dólares, pero ahí Maduro hace lo que le dice el Coqui, tiene que parársele firme al Coqui, ¿entendido mi comandante Coqui? O Maduro tiene que, o sea, yo nunca pensé en ver nuestro ejército, terminen de reconocer entonces a la FARC como los dueños y señores de nuestra Fuerza Armada, y entonces ya lo que le falta es que se le paren firme a los comandantes guerrilleros, entendidos, y vista a la izquierda y no vean lo que pasó en la frontera. Y no hay una explicación del padrino de la FARC, Vladimir Padrino, ¿por qué los usaron de señuelos? Porque fueron señuelos, estos 36 hombres fueron señuelos, ¿qué están protegiendo? Droga, transporte de droga, cargamento de narcóticos, ¿qué es esto? Y entonces, además de toda esta circunstancia, en Venezuela, el hambre, el hambre, la cesta básica ya está en 300 dólares, entonces caen cuatro gotas de lluvia y se va la electricidad por más de 20 horas, todavía en Maracaibo, en el sur, hay sectores sin electricidad, en el Táchira se va todos los días la electricidad, en Margarita no hay agua, no hay electricidad, o sea, Venezuela, ¿qué está pasando? Porque recursos hay, dinero hay, me pareciera que lo que no hay es testosterona de nuestro ejército. Yo no pido, fíjate, que algunos me dicen, ¿qué estás pidiendo tú un golpe de Estado? No, yo estoy pidiendo que el ejército haga cumplir la Constitución en un país serio, con autoridades serias, y a Padrino hubiera renunciado, le hubieran dado una patada por ese rabo, fuera, traidor, Padrino traicionó la Fuerza Armada, la traicionó, y aquí hay muchos que han traicionado la Fuerza Armada y al país, la bandera, lo han traicionado, han traicionado a los venezolanos, al país, a la memoria de nuestros héroes. Entonces a mí me da risa, y la oposición pensando en ir a la elección. Y Guaidó, ¿por qué me ha ido a preguntarle? ¿Qué papelón hace ese muchacho? Chicos, retírese. ¿Cuál interinato? ¿Cuál gobierno de interinato? Es un gobierno de internet, eso no existe. No mueve la hoja de un árbol en Venezuela, nadie lo sigue, ni su sombra. Perdón, disculpe, pero ¿con qué ganas se sienta Venezuela? No hay un panorama halagador, no hay una señal de mejoría, no la hay, no la hay. Hay sí esfuerzos, son titánicos los esfuerzos que hacen los comerciantes, los ganaderos, los que quedan, los empresarios que quedan, el pueblo venezolano, honor a quien honor merece, el pueblo venezolano por haber soportado tanto, por haber soportado una narcoguerrilla, unas bandas armadas que operan desde Miraflores, a un narcogobierno de la FARC, soportar un mal gobierno del chavismo y soportar también una mala oposición. Este pueblo de verdad, el día que estalle, el día que estalle este pueblo va a ir contra todo. No se va a salvar nadie de los responsables, de los que han podido y no han querido. Ahí está el caso de Winston Flores, dice yo no toqué nada, pero aún explica cómo una embajada en Bolivia, el embajador tenía estaciones de gasolina y así todo. Es que mira para el izquierdo y mira para la derecha y él no mira. Y otras, o sea, ¿hasta cuándo? Perdón, disculpen María Corina, puro discurso, discurso y declaraciones y declaraciones. Y conmela fuerte, pero tampoco acciona nada, tampoco vemos nada. No hay ejemplo, no hay modelaje. Y los que pagamos las consecuencias somos los comunicadores, perseguidos, maltratados, obligados a irnos, cerrados. Ahí están presos, ahí están presos. Hasta los defensores de derechos humanos también de las ONG ahora la agarraron con eso. Y vienen por las redes sociales también, que la gente se presta. Disculpen que me haya tardado expresando estas cosas, pero en Venezuela, señores, tenemos un gobierno de guerrillas y de delincuentes. El Coqui y la FARC son los que mandan en Venezuela. Maduro, Guaidó, nada. No son nada, son la nada. Maduro y Guaidó son la nada. Tienen que responder a los intereses de esto. Los que decidan esto es lo que se hace. Y ya lo hemos visto en todo el país, como la delincuencia opera. Y ya hemos visto lo que está pasando en nuestra frontera. Y usted ve a los tipos del ejército. Mira, ¿con qué moral? Ustedes les debería dar vergüenza, señores militares. Y yo estuve cinco años en la Fuerza Armada, en tribunales militares. Parársele firme a un tipo como este, a un cubano, a un Castro comunista, porque la cabeza está en Cuba. Este es el foro de Sao Paulo que sigue actuando. ¿Cómo se le paran firme a un tipo como Maduro, como padrino? No tienen vergüenza, la perdieron. Que accionen, que hagan cumplir la constitución. Es lo que se les pide. No les estoy pidiendo golpe de Estado. Que hagan cumplir la constitución, las leyes. Eso es lo que pedimos los venezolanos. Venezolanos.